Hola, yo soy Santi Muñoz. Mi amigo Alan Cervantes. Hola, yo soy Alexia Villanueva. Michael Benix. Y Judith Felix. Hola, soy Joel Love. Y soy Ana Henderson. Vamos a hacer un reto para San Valentín. Vamos a ver qué tal nos va. Es que no recuerdo el nombre. No, te lo tienes que saber. Sí, claro, cómo no. Cómo no. All right, con todo menos contigo. Y le puse una extra Crazy. Crazy Acoustic. Smile. Me lo puse. Yo se le puse. Uno, dos, tres, tres, tres. A ver. Bien, bien. Bien. Incluso a la que está. I really hope this is the right name. Ian Salmholder? Is that his name? He's such a guy from Vampire Diary. It's Jack Harlow. No! No! Ok, no es el nombre de Opto. Es un rapper. Ya sabía. Ay, güey. Ay, no puede ser. Es que me llamo Alan Esteban. Ah, pero no sé qué. Ah, sí, sí. ¿Ese es el último? Una calavera. A ver. Sí. Sería... El rato de Jack Harlow. El rato de Jack Harlow. No, eso sería mi segundo, pero es mi último nombre. Oh, eso es bueno. Eso sería mi segundo. El rato. ¡Tú, gana! ¡Te dice que no me convierte en mí! ¡Haits! ¡Sí! ¡Sí! ¡Señor! ¡No me llamo de Jack Harlow. ¡Sería de Jack Harlow! ¡La Irma! Creo que... El diario The Vampire Diario. Está seguro. ¡És sobre eso! ¡Sí, haig dejo! ¡Sí, haig dejo! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué es la superpacidad? ¿Superpower? Creo que la superpacidad que Ana va a querer es volar. ¡Buen trabajo! ¡Sí! Tele-transportación. ¡No, no, no! ¡Está más rápido! ¡Tener cuatro patas! ¿Es seguro Europa? ¿Ya no? Al que siempre vas, es playa. Ese es seguro. ¿Las enchiladas suizas o los mares? De todos modos, si están mal. ¿Eres tu buchito? No. La pechuga empanizada. Ni siquiera la agarra hasta aquí en comedor. No lo comien todos los días. No lo comien todos los días. No lo comien todos los días. Pero es de mi comida favorita del día. ¿Es cereal con leche de azúcar? Sin embargo, no. ¡No! ¿Ves? Mi segundo favorita. Si, has tu segundo favorita. Cereos con leche de azúcar. Sí. 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 Un, dos, tres. ¡Viva Limón! ¡Viva Limón! ¡Viva! ¡Viva Limón! 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 lo que pasa y siempre estamos las tres juntas y nunca nos separamos. No importaba a quién conocimos primero o desde hace cuánto tiempo, no importa dónde estemos o qué nos haya pasado, siempre que están paradas. Lo que me encanta más de Ana es que ella es tan positiva, muy divertida y buena energía y hemos hito a la parte del principio y me parece que hemos sido amigos para siempre. Oh, I love her. Um, I have a lot, but just to narrow it down, on the field, Judu always works super hard, and off the field, she's just super easygoing and like always like a safe space for me to talk about anything I want, so. Cut the cameras. Que no, que siempre me apoyan en mis decisiones y que está ahí conmigo, él siempre me ha acompañado en todo y me ha tratado como un hermano menor. Estoy seguro que la lealtad y el apoyo incondicional, el saber que independientemente de cualquier situación que se presente sé que con él puedo contar al cien, al mil por ciento, ya sean en las buenas o en las malas, entonces... No lloren nomás, eh. Feliz San Valentín a todos, les mando un abrazo y mucho amor en su día. Feliz día. Feliz día de San Valentín.